Hola y bienvenidos a la lección Estructura y Valores Organizacionales. Al finalizar esta lección, serás capaz de describir la estructura y jerarquía organizacional. De igual forma, podrás enlistar los valores organizacionales y describir el ambiente y cultura de trabajo. Para empezar, vamos a ver un ejemplo. Ella es Lola, una nueva empleada, quien recientemente se ha unido a un call center internacional, en el puesto de Ejecutiva de Atención al Cliente. Hoy tendrá su programa de inducción junto con otros empleados nuevos. Es a través de este programa que todos los nuevos empleados conocen sobre el organigrama y el código de conducta junto con el ambiente de trabajo, cultura y valores organizacionales. Lola está orgullosa de ser parte de esta organización tan respetada y de renombre. En su primer día de trabajo, ella conoce a Carlos, quien le presenta las instalaciones y le ayuda a familiarizarse con el ambiente de trabajo. Carlos le da un tour por las oficinas, los diferentes departamentos, las salas de reuniones, las salas de conferencias, la cafetería, los baños, el lugar donde está el agua y máquinas expendedoras de café, el gimnasio, área de descanso, entre otros. El Ejecutivo de Administración llama a Lola para darle la tarjeta de identificación de empleados, misma que contiene lo necesario para ingresar a las diferentes secciones del lugar de trabajo. El Ejecutivo también le toma las huellas digitales para que pueda checar hora de entrada y salida y les explica este proceso. Lola y su amigo Carlos están sentados en la cafetería, donde ella le pregunta la estructura de supervisión. Carlos le explica los roles de los diferentes administradores y dónde están localizados en el organigrama de la empresa. Dado que Lola viene de una pequeña organización, donde la estructura era plana y flexible, ella se siente extraña con una estructura tan vertical y bien definida. Sabe que tiene que aprender mucho para adaptarse a estos nuevos procesos organizacionales. Veamos cómo Lola se ajusta a su nuevo lugar de trabajo, al vivir diferentes situaciones relacionadas con la estructura organizacional, el lugar de trabajo, los valores y la cultura organizacional. Han pasado pocos días desde que Lola ingresó y está disfrutando mucho su trabajo. Un día, Lola tiene una emergencia médica en casa y dado que su supervisor está en una reunión, ella informa al gerente general y se va de la oficina para atender la emergencia. Sin embargo, al siguiente día, su supervisor se encuentra enojado porque no le avisó a él. Lola se disculpa y le promete mantener esto en mente en todo momento. Lola no tiene el hábito de llegar puntualmente al trabajo. Ella piensa que puede compensar llegar tarde al trabajar hasta más tarde, justo como le hacían su trabajo anterior. Sin embargo, en su nueva organización son muy estrictos respecto a las horas de trabajo y no se permite quedarse hasta tarde. Por tanto, en su reunión de retroalimentación, su supervisor le llama la atención por su impuntualidad. Lola anota esto como un área de mejora. Lola, junto con los otros miembros del equipo, han recibido una invitación para una reunión con el supervisor. Lola inmediatamente lo anota en su calendario. El día de la reunión, sus compañeros se preguntan si irá a la junta, a lo que Lola responde afirmativamente. Los compañeros le comentan que es sumamente importante responder a cualquier invitación, aceptándola o declinándola. Lola añade más buenas prácticas a su lista. Estas prácticas incluyen no comer en el escritorio, solo en la cafetería. Usar la tarjeta de identificación en todo momento y cuidando de no perderla. Hablar con voz baja por teléfono o cuando se encuentre en la oficina. ¿Por qué crees que Lola está enfrentando tantos retos para adaptarse a su nuevo lugar de trabajo? Esto es porque ella no está familiarizada con los diferentes tipos de estructura organizacional dentro del proceso. Existen diferentes tipos de estructuras organizacionales, tales como matricial, por jerarquía, plana, por producto, administración de proyecto, área geográfica. Y existen diferentes procesos asociados a cada una de estas estructuras. Vamos a verlas rápidamente. En una estructura matricial, compartes recursos y personal entre diferentes proyectos y equipos, así como entre departamentos y funciones. Un negocio con una estructura de jerarquía tiene una mayor cadena de mando. Los empleados son posicionados en niveles, uno encima de otro. Una estructura plana significa que el negocio no tiene administradores formales o la cadena de mando es muy corta y todos los empleados le reportan a un administrador general. Algunos negocios organizan sus actividades con base en el área geográfica o localización. En una estructura por producto, el negocio se organiza en divisiones separadas, cada una enfocada en diferentes productos o servicios. En una estructura por proyecto, un negocio se organiza alrededor de equipos de trabajo que hacen determinado proyecto. Pero, no es solo la estructura organizacional lo que debería conocer Lola a detalle. También debería conocer el código de conducta o etiqueta de los empleados en su nueva organización. Ella debería procurar seguir estas pautas mientras sea parte de la compañía. Respeto a la organización. Puntualidad en la hora de llegada. Mantener la vida personal y profesional separada. Saludar a los colegas con una sonrisa. Seguir el código de vestimenta profesional. Nunca compartir información confidencial con externos. Aprender de los errores. Respetar a los colegas y ayudarlos cuando se requiera. Tratar a todos los colegas iguales sin importar la educación o posición en el organigrama. Nunca tomar ventaja de tu posición. Respetar la privacidad de los demás. Mantenerse alejado de controversias. Ahora, Lola está segura de poder estar alineada con el diseño y cultura de su nuevo lugar de trabajo. Ella sigue estas mejores prácticas para asegurar un ambiente positivo y saludable de trabajo con una comunicación transparente y abierta, balance entre la vida y el trabajo, enfocarse en programas de formación y desarrollo, reconocimiento por el esfuerzo y un gran espíritu de equipo. Veamos lo que hemos aprendido de la experiencia de Lola en la comprensión de una estructura organizacional y cultura de trabajo. Existen diversos tipos de estructuras organizacionales tales como matricial, por jerarquía, plana, por producto, administración de proyecto y área geográfica. Las pautas de etiqueta o código de conducta de los empleados son Respeto a la organización Puntualidad en la hora de llegada Mantener la vida personal y profesional separada Saludar a los colegas con una sonrisa Seguir el código de vestimenta profesional Nunca compartir información confidencial con externos Aprender de los errores Respetar a los colegas y ayudarlos cuando se requiera Tratar a todos los colegas iguales sin importar la educación o posición en el organigrama Nunca tomar ventaja de tu posición Respetar la privacidad de los demás Mantenerse alejado de controversias Para asegurar un ambiente positivo y saludable de trabajo necesitas Mantener una comunicación abierta y transparente Un balance entre tu vida y tu trabajo Enfocarte en programas de formación y desarrollo Y reconocimiento por el esfuerzo Y por supuesto, un fuerte espíritu de equipo